En algunas partes te dijeron que por decir aquí a dos, tres casas, ya una persona no puede vivir. Entonces dice uno, porque ellos sí, ¿verdad? Y sí, sí te quedas con ese temor. No más dijeron que la tumbaron, pero no nos dijeron que iban a... ¿No nos dijeron si iban a reubicarlos o no? No. Bueno, la primera vez sí nos iban a... Nos dijeron que nos iban a... ¿cómo se llama? Oaxaca. Pero le digo, yo conozco el terreno ahí en Oaxaca, le dije, ahí está. Sí, simplemente pegado a la vía, yo sé que estaba un volcancito allí que nació. Yo conozco ahí todo el barrio ese. Es que a mí me dieron un material, pero pues, este, como dábamos envueltas y vueltas así para Mexicali, y para... tenemos enfermos, ya teníamos así. Y este, ya teníamos mi mamá, y ya el material, pues, me lo quitaban, lleve y lleve. Se robaron. Pues sí, me dejaron unos cuantos, me dejaron como 11 tablones de esos. Sí, los barrotes. Y los barroteros me dejaron como 5. Y los tuercos. Y ya me dijeron que si iban ahí al... ¿cómo se llama? Que si queríamos agarrar, pero no la vendían a casa, no sé qué, en el Zacatillo, que la estaban vendiendo. Y le dije, no, le dije, pues que aunque... No hay ahorita. Dijo, no se arrimon a la cocina, ese, el señor que vino. Porque como está así, dicen, pasó por aquí, por ahí. En lo que se abrió, le salió agua por atrás. Ah, pasó por aquí, por esta parte. Sí. En la foto de él, la tapó. Y salió agua allá, y en los clóset, y acá atrás. Pues, ninguna hicieron lo que a uno se les dio pérdida total, a la otra. Y desgraciadamente, pues, tenía uno que moverse. Creo que era la realidad que tenía uno que investigar. Cuando ya supo uno de cómo tenía que hacer las cosas, teníamos que revisar lo que nos habían dado. Y pues ya, unas cosas se habían utilizado, otras pues ya no se pudo hacer nada. Pues en realidad sí fue poco, y en realidad no nos sirvió de nada. No nos sirvió de mucho. Porque venían muchas cosas que no ocupábamos, que no se necesitaban. Y el gobierno actuó muy mal en eso, en ese aspecto. Porque en lugar de darnos para construir, por decir, un cuarto, que en ese entonces requeríamos, nos dio bisagras que se nos quebraban ventanas o puertas. Lo único que yo ocupé, por decir así, fue el cemento. Pero en realidad no, no fue gran cosa. Sí, pero pues me dio el material. Pero pues qué me gano, don, si la casa está toda... Es que si no me sirve, fue lo que les dije. Pero pues ya ven que no. Miren, la casa, miren cómo está cuarteada, toda, 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 miren que ya. Y al último pues ya no. Y luego me vino un señor y me dijo, no sea tonta, díganles que le den casa. No, le digo, que le hagan aquí. Le dije, no, le dije, pues no puedo. Otra de las cosas, le dije, yo no puedo andar para allá y me ven que no. ¿No le ofrecieron reubicarla? Pues mire, de primero sí. Pero resulta que mis hijos me llevaron como estoy enferma y me están, cómo se dice, comprando los medicamentos y están muy caros porque no caminaba nada. Y vinieron y le preguntaron a mi hijo y le dijeron que no, pero a la última me dijeron, pues que no, que ya no había, cómo se dice, que como podían darme, o no podían darme nada. Y pues de algo y nada, pues dije, voy a recibir eso, pero resulta de que yo no puedo y no he tenido para... Pues qué me gano, voy a reparar una, o dos que reparen y lo demás. Muchos le hicieron casitas de las otras, pero muchos sí están, que aquí ya no les llega. ¿Y a ustedes no les ofrecieron reubicarlos? No, no, que iban a hacer casas. Aquí mismo. A mi vecino atrás le hicieron una, pero a nosotros no nos han llegado. A muchos le dieron paquetes, materiales, ¿no? Nada para uno. Y aquí es de mi tío, viejito, y yo vivimos aquí, pues. ¿Y nada más bien ustedes dos? Y mi señora, no, no, no está aquí ahorita. ¿Siente que lo han abandonado? Pues sí. Sí, pues ya tiene el rato de... Y vinieron y miraron y no más, está yendo bien. No, pues. No, pues. No, pues. Estaba bien. ¿Prefería cómo era su vida antes del terremoto? No, pues bien. Estaba bien, porque aquí lo vivimos. ¿Verdad? Poco a poquito ahí va, pero ahorita andaban levantando firmas, que porque te toman 400 firmas para aventarlo a las arenitas, porque así no lo pueden aventar al dren, que tiene que estar tratada el agua. Ahorita andan con eso. Pues este, hay unas alcantarillas, ¿verdad? Sí, pues ahí se va al agua. Donde llegan unas pipas y les recogen el agua, pero esa agua van y la tiran para aquel lado. Ah, es que huele bien para... Cerquita de aquí, para allá tiran el agua. En los domingos no se ha conectado el drenaje, nosotros tuvimos que pagar de nuestra bolsa, lo que es, nos pusieron unos rotoplast, ahí están. Y tuvimos que sacar lo que fue el drenar, sacar. Pero hay personas que todavía tienen su rotoplast, que no tienen los recursos para sacar el drenaje. Y se llena y se tiene que estar desaguando. Ya cobran la pipa 250 y a veces hasta tres veces por semana. Con esto que pasó, de que se están reubicando, se están arreglando los canales, se quedó mucha gente sin trabajo. Cada vez. Los jornaleros y a los agricultores, el gobierno les apoyó con una cierta cantidad por el permiso de riego, pero ellos comentan, y las personas que dependían de nosotros, las familias que dependían de nosotros, ¿qué van a pasar con ellos? Y están desempleados. Y son personas que no pueden trabajar en una fábrica porque no tienen estudios, porque no cuentan con la edad. Y ellos sí están batallando bastante para sobrevivir. Hay problemas, pero lo que hace falta, como dicen, sería falta un centro médico, una gotica, un doctor, no hay nada de eso. Hay unos servicios que sí, de rato. ¿Cómo? Y muchas de las veces, pues no hay que ir, los carritos no sirven y batallando con los enfermos. O a veces no hay la medicina y bueno, hay unos problemas. Aquí lo indispensable es poner un centro de salud, les comentaba de ayer. Eso es lo indispensable. Nosotros, el pueblo, estaríamos dispuestos a, yo en mi particular, hay mucha gente que ha platicado con, a cooperar para comprar una trailer, para ponerla ya, inmediatamente, para poner un médico de parte del gobierno del estado, para que nos pongan eso. Es para mí lo importante, a mí la inseguridad y todo eso me tiene sin cuidado. Porque la inseguridad, nosotros mismos tenemos que protegernos a los vecinos. Pero aquí, oye, en la noche de enfermo una persona, ¿a dónde vas a ir? No vas porque los centros de salud que hay en cerquita no sirven, están cerrados siempre. Le robaron el cableado a la casa, o sea, todo el cableado de adentro. Y así es lo que hay dentro, los problemas que hay aquí nomás de los vándalos, pues que vienen. De esas casas, ninguna tiene, de esas casas, ninguna tiene cableado ya, todas, todas, a esas se lo robaron anoche. Puedes ver, están colgadas las rosetas, está colgado todo, todo. Y así todas las casas de aquí, de estas que están suaves puestas aquí. Me la dejaron las abiertas. Pues ahí estamos construyendo, acabamos de llegar, estamos construyendo poco a poco. Pero, si estás construyendo, dejas algo afuera y te lo robas, pues, ¡tacarajo! Además, todos los vecinos, tenemos muy buenos vecinos, todo alrededor. Aquí nos cuidamos uno con otro cuando, pero a veces no, no nos damos cuenta, pues, que vienen los malos. Bueno, la diferencia es que, allá donde estaba, pues, ya tenía muchos, pues, ahí prácticamente informé la familia en esa casa, ¿no? Y, y, y ahora, pues, aquí los hijos, todos, ya todos, se fueron a, uno está en Mexicali, y, y, pues, la diferencia es que, y aquí nomás estamos los dos solos, mi esposa y yo solo, nomás. Estoy muy a gusto, porque aquí voy a terminar mis días de, de mi muerte, en esta casa. Y, y aquí me tienes todavía, en mi Baja California. Fui operador toda mi vida, operaba carapilas. Y yo andaba por allá consiguiendo, pues, pues, para seguirlo pasando, pues. Y más que no conseguí nada. Y, y en el camino, los que me trajeron aquí, me dieron 50 pesos. Y, bendito sea Dios, digo yo, me dieron, fui a conseguir con una hija que tengo allá en el, en la, en la, esta, en Los Ángeles de Puebla. Ahí tengo una hija. Y, y es la que me, 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 me aliviana, porque los demás no quieren ayudarme. Tengo aquí, pues, la gente aquí nos da algo que comer. A mí me dan, y yo digo, ¿por qué voy a decir que no? Me trae tortillas, otros me trae frijoles, otros me trae, ¿no? Faltas. Y, y por eso yo aquí volví a renacer, en este, en este pueblito. Por eso, por eso, qué bonito nombre lo descubrieron. Porque vine aquí a renacer. Y, 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 y